¿Qué es el Congreso de la República? Tenemos un triunfo, un amparo ganado ya hace algunos meses, fue complicado el tema a nivel local que pudiera transitar el amparo, aunque hubiera un ordenamiento judicial, la realidad es que los temas administrativos a falta de legislación, llámese en el registro civil, llámese en el DIF estatal, complicó muchísimo la ruta de poder ejecutar el matrimonio. Por ejemplo, nosotros pedimos desde un principio la dispensa de las pláticas prematrimoniales. ¿Por qué? Porque evidentemente DIF no estaba preparado ni administrativamente ni en el sentido para dar estas pláticas. Entonces le pedimos al registro en su momento que nos dispensara las pláticas, no pudo dispensarlas, nos indicó que no puede dispensar las reglas o los requisitos que había. Volvimos a solicitarle al juez que nos dispensara por estas condiciones que estoy hablando y el juez finalmente hace un nuevo ordenamiento al Ejecutivo estatal, donde le ordena que dé una indicación directa a su registro civil para que pueda ejecutar esta orden de matrimonio. ¿Fue directamente a través de la Suprema Corte? Sí, por supuesto, es un amparo federal. ¿No sabrá ahorita amparos? Ok, por supuesto. Mira, es el primer amparo ganado. Hay cuatro en proceso, ya ingresados, están viviendo su propio proceso. Hay una cantidad de seis a ocho por ingresar. Estamos hablando que para finales de este año terminaremos con entre 14 a 16 amparos aprobados, porque en su gran mayoría, por supuesto, van a salir a favor. Aún más porque ya hay un antecedente, ¿no? Este primero fue complicado por vivir el antecedente de manera... Si no es el primero, no es el primero que impulsamos, pero sí el primero que ganamos. Entonces, finalmente, este proceso era complicado. El tema de, insisto, de transitar también el administrativo de manera local fue complicado. Hoy que ya están los antecedentes muy claros, finalmente podemos contribuir o podemos ir a que el tema sea mucho más sencillo para los amparos que vienen, porque además ya también jurídicamente el equipo de abogados que lo está haciendo y un servidor, pues entendimos también los procesos y la manera en que podemos avanzar de manera más rápida. ¿Y trabajos con la siguiente legislatura? Bueno, pues es que su mayor trabajo, una de dos, es aprobarlo por voluntad de manera local, porque hay una iniciativa en la congeladora, la cual es una de las primeras, primeras obligaciones que tiene con la nueva legislatura y que nosotros se las haremos saber, es sacarla de donde está y votarla, porque son de los pendientes más importantes, no solo de esta legislatura, sino de los últimos años. Entonces, ese será el primer trabajo, ¿no? Que ellos la saquen, la saquen de la congeladora en la que la pusió esta legislatura, para que finalmente se pueda aprobar. Haremos lo propio en su momento, porque además viene toda una propuesta legislativa en agenda a la comunidad LGBT. Estamos hablando que en la próxima legislatura el diputado David Ramos presentará una reforma integral de ley de protección a las personas LGBT, ¿no? Esto incluye incluso la petición de crear un área de atención dentro de las áreas de gobierno para este sector, como lo hay para muchos otros sectores, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, finalmente, esa será su chamba, o la segunda muy clara, ¿no? Que haya un ordenamiento judicial hacia el Congreso del Estado después de esta cantidad de aparos impulsados, para que finalmente, de manera obligada, tengan que legislar el tema de manera local. ¿Nosotros, de trabajo, cómo deben o deberían de considerar esta situación, estos cambios en el matrimonio igualitario, para que no pueda haber esta situación de que no se les permite trabajar? Yo creo que el tema es lo mismo, ¿no? Todas las instituciones, ya sea gubernamentales, públicas o privadas, tienen que evolucionar con el tema y con las necesidades. Por ejemplo, InfoNavis lo ha hecho, el IMSS lo ha hecho, el Issste lo ha hecho, ¿no? A pesar de que no hay reforma, una reforma en algunos estados, ellos se han avanzado de manera local con sus propias reformas. ¿Por qué? Porque la necesidad sí se los ha demandado. Es una realidad social de sus trabajadores y trabajadoras, entonces tienen que estar a la altura del asunto, ¿no? Entonces, creo que las áreas privadas también tienen que hacer lo propio. Incluso nosotros, en los últimos días, hemos estado en pláticas con el secretario del Trabajo a nivel estatal, que además de decirlo, pues ha sido un impulsor desde que fue legislador del tema de matrimonio igualitario, y él también le preocupa esta parte, ¿no? Entonces, haremos lo propio también desde esa área, para tratar de vincularnos con las áreas empresariales y con las empresas locales, para que también puedan preparar estos esquemas, porque yo creo que es uno de los temas más importantes de protección a las parejas de los textos, el tema laboral, entonces tenemos que garantizar esa parte. ¡Gracias!